Anel, ex de José José, confirma distanciamiento con su hija Marisol. Anel Noreña, ex esposa del famoso cantante José José, confesó que sí se encuentra distanciada de su hija Marisol, por lo que le cuestionaron si se trataba por temas de la herencia. A tres años del fallecimiento del príncipe de la canción, los problemas con su familia parecen acrecentar. Y es que en un principio la familia del cantante Anel, José Joel y Marisol, tenía una seria disputa con Sara Sosa, por la herencia de José José. Sin embargo, en abril del año pasado se dio lectura al testamento del cantante, donde se colocó a Noreña como la heredera universal del príncipe. Ante esto, la familia comenzó a desmoronarse pues mientras José Joel intenta arrancar nuevamente su carrera musical apoyado por su mamá, su hermana Marisol se alejó completamente de ellos. En un encuentro con la prensa Anel Noreña, habló sobre el distanciamiento de su hija Marisol, pues asegura que ni siquiera la llama por teléfono. Aunque ella ha sido la peor mamá del mundo que juro no lo fui, no es justo lo que me está haciendo, no hablo con ella, es lo que digo, no creo merecerme lo que me están haciendo. Y es que durante el aniversario luctuoso se pudo ver a la heredera del príncipe visitar su tumba completamente sola, incluso adelantando que en muy poco tiempo ella también iría a acompañarlo. Debido a esto, se comenzó a hablar de un quiebre en la relación con sus hijos, sobre todo porque, a más de seis meses, aún no tiene contacto con su hija. Me consuela, digo. A lo mejor están haciendo un viaje muy largo, pero a lo mejor algún día regresan. ¿Qué más quisiera una madre que darlo todo por sus hijos y que estuvieran a todas margaritas? contestó. Pero también se cuestionó a Nel si el distanciamiento se debía a las supuestas declaraciones que dio una fuente cercana a la familia, quien afirmó a una famosa revista que ante el comportamiento de la exesposa de José José y Joel, Marisol decidió firmar un papel donde renunciaba a parte de su herencia. Además, la fuente reveló que José Joel arrancó una gira de conciertos donde cantaba al lado del holograma de su papá, situación que no le agradó a Marisol, por lo que no estuvo presente en la presentación de estos eventos. Así también, aseguró para la revista que la también cantante prefirió dejar a un lado a su familia, ya que asegura que no están respetando la memoria de su papá. Ay, no, son solo difamaciones, respondió Molesta Nel, quien continúa apoyando a José Joel tanto en su gira de conciertos donde además invita a sus familiares al escenario, como en los distintos homenajes que se realizan a José José. Y en todas partes, ponte EXA.